...en Colombia, con on, alta costura en la venta y fabricación de traques para estar bien presentado y elegante en matrimonios, eitrados y eventos especiales en la Autopista Corrutal 45 de China. ...en agua 76, agua de alta calidad. En agua 76 contamos con la planta de tratamiento más moderna, por eso agua 76 es 100% pura, es agua 100% vallecaucana. Pida agua 66 al 6, 55, 55, 76, pero calme su sed con agua 76, agua 100% vallecaucana y la presencia de más pacíficos en la conferencia de prensa de Peckermann. El argentino dijo que con Colombia lo quiere ganar todo, la Copa América, los olímpicos y están en Rusia 2018.